Técnicamente recomendado se encuentra el proyecto de mejoramiento del Parque Cuarto Centenario de Osorno y ahora solo se está a la espera de la asignación de los recursos por parte del Gobierno Regional de los Lagos. De acuerdo a los informes obtenidos por Inoticias, el Intendente Juan Sebastián Montes debe remitir el convenio mandato para licitar el proyecto y que se materialice, ojalá este año, en una anhelada obra tendiente a recuperar este espacio urbano ubicado en pleno centro de la ciudad de Osorno y cuyos vecinos y la comunidad reclamaban para que sea remodelado. En lo específico, la obra considera una inversión de 2.614 millones de pesos y la incorporación de 340 nuevos árboles, además de preservar las especies arbóreas existentes, la habilitación de áreas de juegos y paseo, la colocación de máquinas de ejercicios para adultos, de asientos y de 23.800 metros cuadrados de pavimentos para circulación peatonal y vehicular, junto a la construcción de muros de contención en la defensa del borde sur, colindante con el río Damas. Esta iniciativa también incluirá el cierre perimetral de todo el entorno del parque y la colocación de puertas y portones, reemplazar luminarias en mal estado, tanto para el tránsito vehicular como peatonal, y la construcción de un puente peatonal de 27 metros de largo, en base a estructura metálica que reemplazará la actual pasarela de madera que está en mal estado. Los vecinos del Parque Cuarto Centenario en Osorno y los propios osorninos esperan la asignación de los recursos y del apoyo de las autoridades locales y regionales, tanto de los cores como de los representantes del actual gobierno, para así aunar esfuerzos y obtener los recursos y materializar esta gran obra en un lugar de hermosa vegetación en pleno centro de Osorno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!